Estamos de regreso y en este anuario vamos a recordar lo que ocurrió en el mes de septiembre. En septiembre ocurrieron hechos inéditos en Oaxaca. Internautas viralizaron la fotografía de un recién nacido en una caja de cartón en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso. La fotografía provocó que se destituyera al subdirector general del hospital, es más, la titular de los servicios de salud, Alma Lilia Velasco Hernández, justificó que en ese momento se tenía la capacidad de cinco tipos de cuneros para la atención del área pediátrica, sin embargo, nunca refirió por qué el neonato fue colocado en una caja de cartón. La funcionaria también reconoció que en ese momento había saturación en los servicios hospitalarios. A pesar de ello, la atención se debía brindar de manera integral, profesional, con ética y en apego a la norma, criterios y protocolos vigentes. Las imágenes generaron varias reacciones, desde ironizar la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, hasta la practicidad con la que operan los responsables del lugar. Cabe recordar que no fue la primera pifia de la secretaria de Salud, Alma Lilia Velasco Hernández, ya que el pasado 1 de agosto, el gobierno de Salomón, Jara Cruz, reconoció el uso de insecticidas caducados en la campaña que realizaron contra la proliferación del mosco transmisor del dengue y que ubicó a Oaxaca en el primer lugar de muertes por esta causa, con tres casos confirmados y 18 en estudio. Reportó para las noticias NMAS, Ana Celia Lara.